El auditorio de los tribunales de justicia en Pérez Celedón fue la sede de un congreso organizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica, donde se tocaron temas importantes en torno al ámbito laboral. Este congreso marcó un hecho histórico, pues por primera vez se realiza una actividad de este calibre fuera de la capital. Un congreso, primera vez en la historia que se hace un congreso en el Colegio de Abogados fuera del gran área metropolitana. Este congreso dedicado, se llama la evolución del derecho del trabajo a la luz de los 70 años de la constitución política de Costa Rica. Y se trae a Pérez Celedón, primero porque hay una gran cantidad de personas fuera del área metropolitana que han solicitado que las cosas salgan de San José Centro. Y al hacer un recuento histórico, más bien general, nos damos cuenta que la mayor cantidad de agremiados del Colegio de Abogados fuera del área metropolitana están en la zona sur y sobre todo en Pérez Celedón. Este congreso tuvo la participación de expositores de gran trayectoria que compartieron sus conocimientos con los asistentes. La pretensión de este congreso precisamente es dar a conocer con grandes expositores que traemos. En ese momento está exponiendo al doctor Vladimir de la Cruz de Lemus, para mí el más grande de los historiadores de este país, sobre todo en las últimas décadas, y gente que viene también de San José, con un gran conocimiento, a impartir ese conocimiento, a compartir ese conocimiento aquí con los compañeros de Pérez Celedón y las compañeras y además con el público en general, sobre una serie de tópicos que vienen tocando. El tema laboral es un aspecto importante y por eso se realizan estas actividades. Recordemos primero que nada que el Código de Trabajo cambia a partir de hace dos años por acá con la famosa reforma procesal laboral, que modifica más de la mitad del Código de Trabajo. Y esto hace que se incorporen nuevos tópicos en materia laboral y por eso traemos este congreso para tocar algunas cosas muy puntuales. Vamos a tocar los contratos de outsourcing o la transversión laboral, vamos a tocar el tema de la discriminación, vamos a tocar el tema de resolución alternativa de conflictos, a tocar la influencia, la OIT sobre nuestra legislación laboral, etc. En el Colegio de Abogados de Costa Rica destacaron a la zona sur por la cantidad de agremiados que existen a lo largo de esta parte del país. Para nosotros es un momento importante, primero porque todos sabemos que la zona sur, como efectivamente usted lo dice, desde Pérez Celedón hasta la frontera con Panamá, es una zona no solamente rica en abogados, también sino que es rica en muchas cosas, es una zona muy pujante y a nosotros nos parece que el hecho de que haya tantos abogados de este lado enriquece también la zona, enriquece porque primero que nada hay una mejor competencia, siempre ajustados a la normativa que dice el colegio y a las tarifas que dice el colegio, pero sobre todo va creando pensamiento crítico. Esta es una zona que siempre ha tenido un pensamiento crítico. El colegio salió satisfecho con este congreso realizado en el Valle del General.